Cuando los españoles llegaron a México en 1521, ellos llegaron a un cerro famoso, al famoso cerro de Tepeyac. Cuando ellos llegaron ahí, encontraron la imagen de la madre de todos los dioses aztecas, llamada Tonantzin. Cuando los españoles vieron eso, destruyeron la imagen de Tonantzin y encima de esa imagen, construyeron en el cerro de Tepeyac una iglesia. Con el tiempo, esa iglesia iba a llegar a ser el lugar más visitado a nivel del catolicismo, haciéndolo el tercer lugar más visitado a nivel religioso. Con el tiempo, esa imagen llegó a ser la Virgen de Guadalupe. La palabra Guadalupe es una palabra árabe que significa río o valle. Se llama la Virgen de Guadalupe porque, y esa palabra Guadalupe, árabe porque los españoles cuentan de que estaban encontrando la imagen, estaban encontrando una imagen de la Virgen María y parece ser que se había perdido por unos 800 años, más o menos por ahí, de 800 a 1000 años, esa imagen se había perdido y milagrosamente apareció en la municipalidad de Guadalupe en España. La encontraron y por eso se llama la Virgen de Guadalupe. Juan Diego, el indio azteca que nació en 1474, fue el que contó la historia de que vio a la Virgen de Guadalupe que se le apareció y que fue y le contó al español Juan de Sumarga, que era el encargado de la iglesia, y Juan de Sumarga se encargó a que la historia fuera real. Con el tiempo, la Virgen de Guadalupe llegó a ser una imagen muy importante en la historia de Latinoamérica. En 1895, el Papa Leo XIII fue el que se encargó de hacerlo una coronación canónica, hizo la imagen canónica. Y ahora puedes ir a la Ciudad de México, al Cerro Original de Tepeyac, y ahí podrás encontrar la imagen original de la Virgen de Guadalupe. Se han hecho varios estudios sobre la imagen original. Inclusive una vez bombardearon la iglesia y no le pasó nada a la imagen. Y bueno, es una imagen importante a nivel de Latinoamérica. Así que quería compartir con ustedes un poquito de la historia de una de las imágenes religiosas del mundo. La Madre de Jesús, la Virgen de Guadalupe. Y cómo llegó a México y a Latinoamérica. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima, a ver qué otras historias les pueda contar. Cuídese. Y luego ponemos la imagen. нить. Gracias por ver el video Gracias por ver el video